Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura Informa Esperaron durante años y en menos de 60 días a los milagreños se les hizo el milagro. Este 28 de febrero, el Consejo de la Judicatura inauguró la nueva Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Contravenciones en esta ciudad. Un moderno edificio que fue remodelado en un tiempo récord. Obra que los vocales de la Judicatura presentaron en un recorrido pormenorizado, piso a piso y metro a metro al presidente de la República para ponerlo inmediatamente al servicio de la colectividad. Hecho memorable para la población milagreña, que entusiasmada y alegre, afirman que les llegó el tan ansiado cambio de la justicia. Ya era tiempo que lo tenga este establecimiento que es muy favorable tanto para la ciudad del Cantón Milagro y para muchos cantones que rodean a nuestro Cantón Milagro. Porque hasta aquí, con lo que el presidente, las nuevas leyes que ha puesto, eso me ha ayudado para yo poder salir adelante. Y limpiamente estoy saliendo adelante. Seis jueces y 36 personas de apoyo trabajarán en el edificio que está adecuado a un nuevo modelo de gestión, que tiene como objetivo que las juezas y jueces administren justicia y que un director o directora administre el juzgado. El presidente Correa reflexionó sobre la consulta del 7 de mayo, donde el pueblo democráticamente eligió por el cambio en la justicia. En esta inauguración acompañaron ciudadanía, fuerza pública, ministros de Estado y autoridades locales. Testigos del renacimiento de la justicia en el Ecuador. ¿Quién no volvió a creer alguna vez en alguien o en algo? Todo es cuestión de fe y de una nueva oportunidad. Volver a creer en quien te mintió. Volver a creer en tu equipo de fútbol. Volver a creer en la amiga que te falló. Volver a creer en el amor. Volver a creer en ti. En el Consejo de la Judicatura trabajamos para que vuelvas a creer en aquello que muchos habían dejado de creer. La justicia en el país, donde reinaba la injusticia. En tan solo siete meses y acatando el mandato popular, hemos sentado las bases para tener un sistema sólido de justicia en Ecuador, con verdaderos procesos de transparencia. Consejo de la Judicatura. Podemos volver a creer. El piso reluciente, las computadoras encendidas, los muebles con el típico olor a nuevo, las servidoras y los servidores sonrientes. Todo estaba listo desde las primeras horas del martes 28 de febrero, un día histórico para la transformación de la justicia en Ecuador. El motivo, la inauguración de la nueva unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Guayaquil. Las pantallas, el sonido y los discursos estaban en su punto cuando arribaron cientos de ciudadanas y ciudadanos a la calle Luque, donde se levanta el moderno edificio. Un recorrido de las autoridades del Consejo de la Judicatura con el presidente de la República, Rafael Correa, por los diferentes pisos, marcó el inicio de su apertura. La inauguración de esta moderna unidad judicial es parte del Plan de Reestructuración de la Justicia, por mandato popular del 7 de mayo de 2011. Las emotivas palabras del presidente de la Judicatura, Paulo Rodríguez, resaltaron la importancia de las modernas unidades judiciales, un nuevo modelo de gestión y el uso de la tecnología. En esta unidad judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia estarán trabajando 11 jueces y estarán trabajando 60 funcionarios apoyando a los jueces. Pero nunca más los jueces van a realizar tareas administrativas. Los jueces están para administrar justicia y los administradores, en este caso particular, la administradora de la unidad es la que va justamente a administrar la logística de la unidad. La unidad judicial cuenta con ocho salas de audiencias, una cámara de GESEL para la protección de las víctimas, salas para encuentros padres e hijos, 11 despachos de juezas y jueces, módulos de información y atención a los usuarios, y una sala lúdica para recreación infantil. El plan de reestructuración de la justicia avanza en concordancia con el principio de que hay que hacer las cosas extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Estos nuevos juzgados se han hecho extraordinariamente bien, tienen tecnología de punta, nunca más que lo público sea lo peor. Lo público puede y con la revolución ciudadana va a ser lo mejor, incluso mejor que el sector privado. Y si son servicios para los pobres, mejor aún. Estamos seguros que con estos procesos transparentes de concursos de merecimiento, en base a méritos, no en base a argollas, palanqueos, el país volverá a tener esos jueces sabios. Felicitaciones, señores jueces, si se pueden poner de pie, por favor. Todo el apoyo del Gobierno Nacional, todo el apoyo del pueblo ecuatoriano, y confiamos en ustedes. Y por favor, denuncien a la prensa si alguno de ustedes fue perjudicado en el concurso, se lo puso por contactos políticos o algo de esa especie. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Guayaquil tiene una extensión de 3.900 metros cuadrados de construcción. La remodelación inició el 16 de diciembre de 2011 y concluyó el 27 de febrero de 2012, 35 días antes de lo previsto. La inversión fue de 3.300.000 dólares. Un ejemplo más de los cambios positivos que impulsa el Consejo de la Judicatura para lograr una justicia oportuna y transparente. Consejo de la Judicatura Es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial, mediante la definición y ejecución de las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial. El Consejo de la Judicatura socializó en Cuenca y Guayaquil la propuesta de reforma procesal dirigida a crear un nuevo código procesal en materias no penales que simplifique, dé uniformidad y cumpla con la oralidad en los procesos judiciales. Petronio Rual es gerente del Eje de Modelo de Gestión de la Reestructuración de la Función Judicial hizo una evaluación del sistema actual y explicó el nuevo proceso de los trámites judiciales. Para todos ustedes va a ser mucho más fácil trabajar bajo una regla que bajo 50, 60 o 70 reglas porque esto, si es que sigue así, obviamente va a seguir creciendo el número de sistemas y procedimientos. La reforma tiene la asesoría del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas CEJA de la Organización de Estados Americanos OEA. Los consultores chilenos Felipe Marín y Claudio Fuentes a cargo del proyecto se refirieron a temas como el juicio justo y los procedimientos de pequeñas causas. En general, en el debido proceso el estándar de cuidado ordinario que se determine cuánto cuidado vamos a tener por regla general en sus distintos elementos al momento de conocer un caso van a marcar la línea desde la cual se construye hacia más cuidado o menos cuidado que el ordinario. Existen casos, existen problemas que enfrenta un ciudadano que suponen un conflicto jurídico pero que por su simpleza por su cuantía usualmente el ciudadano particularmente si es una persona de escasos recursos no llega al sistema judicial. A los talleres asistieron delegados de las Cortes Provinciales de Justicia, Fiscalía, Colegios de Abogados, Universidades, Organizaciones Sociales así como abogados en libre ejercicio de Cañar, Azuay, Loja, Zamora, Chinchipe, Guayas, El Oro y Los Ríos. Este jueves 1 de marzo el Pleno del Consejo de la Judicatura recibió al Grupo Nosotras, quienes presentaron la Agenda de las Mujeres para la Reforma Judicial. El colectivo pretende transformar la cultura jurídica modificando los patrones de conducta de las y los operadores de justicia, explicaron sus representantes. Todos los procedimientos que se diseñen en los temas de género que tienen que ver con los derechos de niños, niñas y adolescentes, en los derechos de mujeres, tiene que irse mirando caso por caso para diseñar los procedimientos. Acogemos en todo lo que vale este aporte, nosotros lo vamos a incorporar, de hecho estamos trabajando muy profesionalmente, muy sostenidamente ya estos aspectos. La doctora Tania Arias agradeció la propuesta y dejó las puertas abiertas a la interacción y colaboración de las organizaciones. El ámbito en el que me parece podríamos tener mayor incidencia y contribución del conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil, de los usuarios y de las usuarias para excluir a gente impresentable es el ámbito disciplinario. Que se arriesguen a presentar quejas. Las asistentes aplaudieron la voluntad y decisiones políticas del Consejo de la Judicatura. Por invitación del Foro Permanente de las Mujeres Ecuatorianas en el Salón del Ex Senado de la Asamblea Nacional, Tania Arias expuso el trabajo del Consejo de la Judicatura para garantizar la participación de las mujeres en la gestión pública. El acceso efectivo, igualdad sin discriminación, la gratuidad, la administración imparcial e independiente con perspectiva de género. El acceso a la justicia constituye un derecho que garantiza una democracia viva. Para que así sea, la Constitución de la República estructura al Estado en sus normas siendo Ecuador o definiendo al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Indicó, además, que se trabaja bajo los principios de paridad y alternancia y secuencia en las listas de candidaturas. La lucha continúa por la integración cuantitativa y cualitativa y por cargos de dirección y decisión para las mujeres. o sea, querer ser, querer llegar, ¿no? Y para una, para esa mitad de la sociedad o mitad más uno de esa sociedad que somos las mujeres y que hemos sido olvidadas por todos los Estados, por todos los historiadores y por todos, ¿no? dentro del acceso a la justicia se refirió a la implementación de las unidades judiciales de familia, mujer, niñez y adolescencia con un nuevo modelo de gestión que implica oficinas técnicas con profesionales en medicina, psicología y trabajo social, defensoría pública, espacios lúdicos para niños y niñas y entre otros servicios. El resultado de todo un proceso de fortalecimiento institucional que hemos hecho desde el proyecto que ejecutamos para fortalecer el movimiento de mujeres en el Ecuador a través del fortalecimiento organizacional del Foro de la Mujer. El evento que agrupó a representantes de organizaciones sociales, autoridades, asambleístas y a las lideresas de 23 provincias del Foro de Mujeres posesionó a su nueva directiva. Consejo de la Judicatura Visión Garantizar el acceso a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos con eficacia, integridad y transparencia, asegurando el debido proceso y la seguridad jurídica. Por una justicia oportuna y transparente.